El compositor Vaida Llanos Del compositor Vaida Llanos una obra que cantamos con el coro de la Universidad Industrial hace 12 años, hace 14 años cuando nos invitaron a Hondría, cuando fuimos a Hondría al concurso al cual no debíamos haber ido porque los niveles de los coros eran espectaculares, era realmente una cosa para nosotros como cachacos en Europa llegar al concurso donde estaban los mejores coros de Europa fue un choque muy fuerte esta obra es lindísima, pero también exige de un buen coro esta gente me sorprende a mí cada día, estamos tratando de hacer cosas muy buenas y me pone a vibrar muchísimo el hecho de que hace 9 meses la mayoría de ellos no cantaba casi nada hace 9 meses cuando empezamos en febrero estábamos apenas conquistando gente para el coro y muchos de ellos son del básico, levanten la mano cuando ustedes son del nivel básico de jazz artes lo cual significa que ellos llevan como 2 semestres o 3 semestres estudiando música entonces estamos haciendo escuelas con gente que ha demostrado que los costeños pueden trabajar muy bien cuando quieren y esto no es una puya en mi caramanga siempre corriendo a vacaciones y la gente me dice ¿y usted qué hace en Barranquilla? y a la gente no hace sino bailar y tomar ¿y usted hace como un coro en Barranquilla? y yo no yo le dije a ustedes, miran esto este coro para mis compañeros de estudio es un reto, para mí es un orgullo y para ellos es una gran satisfacción y una puerta que está viendo hasta el futuro vamos a cantar Colinda, es una obra hermosa, con mucho cariño lo que dice todo el tiempo la obra es en húngaro y en latín cantada Señor un cántico nuevo y la poesía habla sobre la grandeza de la creación de Dios Colinda 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!